Es uno de esos días reconfortantes porque los compañeros de la FOEP, un sindicato, juntaron una masa de recursos de 700, 800 mil dólares, los repartieron entre el INAO y el Plan Junto y tienen además otras propuestas. Y esas cosas no son frecuentes en nuestra sociedad, en los tiempos que pasamos. Y vengo y me encuentro acá con gente que está empeñada en un trabajo que tiene que ver mucho indirectamente con la población frecuente del INAO y con la clientela del Plan Junto, que son en general mujeres con 4 o 5 hijos. Que quedan, como única propiedad tienen los hijos. Y expresan las contradicciones que tiene nuestra sociedad. Que ha progresado muchísimo, está enriquecida, consume muchos autos. Tanto que me asustan, ciento y pico por día nuevo que se vende, por día. Consecuencias de lo cual es cada vez más difícil manejar en la calle. Muchos aparatitos, ¿cómo cambiamos los teléfonos todos los dos? Rápidos y apurados. Puñados de trabajadores que consiguen la jornada de 6 horas. Por lo tanto se consiguen otro trabajo y trabajan más que antes. Todos signos de progreso. Inequívoco signos de progreso material. Y que uno se encuentre con actitudes de un sindicato, como nos encontramos hace un tiempo con el Junca que dio varios sábados con una barra de bañiles a levantar casas para esas mujeres y esos niños. Porque no vamos a arreglar el mundo, no vamos a arreglar el mundo. Pero cada tres gurís son unos pobres en el Uruguay. Y si tiene una vivienda seca y se acostumbra a bañarse en un baño, empieza a ser un poco distinto, empieza a tener otras condiciones. Bueno, estamos empeñados en la misma tarea. Ustedes tratando de susturar el alma a esa población. tratando de ayudarla un poco y con creatividad. Y tratando de hacer y de impulsar este tipo de cosas. Yo le quiero recordar una cosa. Florí. Este año me empezaron a llover. La escuelita tal que cumplí 100 años. La otra en el paso del tuerto. 100 años. Culpa de Valle. Culpa de Valle. Vamos a averiguar. ¿Qué pasó? Pasó 1902. Pasó Valle por este país, ¿verdad? Bueno. Yo creo que es el honor que tenemos que rendirle a la gente que sirvió en este país. Que no tienen divisa, son la divisa. Este, hubo gente que se ha roto el alma por el progreso del país. Y deben de ser el estímulo y el ejemplo. Así que maestros comunitarios, nosotros sabemos que nos falta presupuesto, que tenemos que meter mucho más plata que esto, que el otro. Nosotros sí, sí. Pero saben una cosa. Ni el presupuesto, ni el Estado, pueden generar cariño. El cariño es una cosa que generan solo los seres humanos. Y en la base de la pobreza de nuestra sociedad, en mucho, en mucho, hay una horrible falta de cariño. Y eso se nota en los juristas. Por eso les agradezco el esfuerzo que hacen y gracias. Gracias.